Estuve cenando con una persona, ¿no? Ah, entonces no estaba solo. No, prefiero... Pero cuéntanos, cuéntanos que es más lindo. No, pero yo quiero hacerle una pregunta. Sí, por favor. ¿Usted necesita ver lo que come? Ay, Dios mío. Ah, sí, porque la comida te entra por los ojos, como dicen algunas. Sí, y en algunos casos. Porque hay algunos restaurantes, sobre todo los más caros, Ah, sí, sí. Que uno no ve lo que... No, sí, tiene mucha razón. Es muy difícil distinguir. Últimamente hay más que nunca. En Mar del Plata, ¿se acuerdan? Estaban todos parecían cabarulos los restaurantes. Sí, no solo eso, sino que vos le deseabas algo al de la mesa de al lado. Sí. Ponerle lo que comía o la mina. O la mina, sí. Sí, sí. Y después, bien mirado, no era para tanto. Lo que a vos te parecía, incluso a veces se te hacía la ilusión de un postre. Sí. Y era una minada rusa. Que vos la mirabas como deseando, andás a ver qué merengues. Sí. Y la mina lo mismo. Sí. Bueno, algo así. Yo hoy comí algo. No se sabe qué. No se sabe qué. Algo a la Provenzal. No, unas bolitas eran, ay Dios mío. Ah, gnocchi probablemente. No, más grandes. Más grandes. Gnocchi, pero de restaurante caro. Son mentiros. Que son cuatro grandes, que son crudos adentro, y son nuestros populares gnocones. No, no existe el gnocón. Más grande que el gnocchi, más chico que una albóndiga. Una albóndiga atravesada. ¿Cuál es la medida universal de la albóndiga? Esta. No, yo creo que es un poco más grande que esa. Es un puño, es un puño pequeño, un puño de madre. Bueno, sí. Pero qué albóndigón, casi. Ese es el albóndigón, una albóndiga servimos, completamente cruda adentro, etcétera. Bueno, era una pasta. Después me dijeron que se llama malfati. Ah, como su nombre lo indica, mal hecho. Claro. Bueno, qué chiste. Nunca supe si era verde de color. Claro. Sí, claro. O marrón. O marrón, o gris, o tirando a blanco como un gnocchi. Son estallidos sucesivos de la putrefacción, Barton. Y con el plato, como un plato volador, lo levantaba así, buscando un haz de luz. Claro. Que le diera. Sí, a veces vienen, porque hay luces que son gases también. Sí, una de esas dicrolcas que están como orientadas hacia la base marambio. Y, bueno, descubrí que creo que era verde, debajo de ese queso había algodón. Yo creo que a ustedes no les pago, o les pago con billetes de 100 australes. Claro. A veces verdes, a veces marrones y a veces blancos, claro. Casi fue difícil pagarle, además, a la camarera, porque... No venía nunca. No, no venía nunca. Y tampoco sabía que eran los malfatis. Porque le digo, estos son los malfatis... No, es que son personas que debutan todos los días. Los mozos de ese... Yo sé dónde estaba ese restaurante, no me lo digas. Sí, estaba ahí. Bueno, fenómeno. Ese restaurante, hasta la semana pasada, eran gomerías. Gomerías. Comenzaron a la calle y todo. Entonces, de golpe, vino un tipo, sacó todo y se puso en un restaurante. Son todos debutantes. El cocinero... Y están... Y están orgullosos de serlo, ¿eh? Y para mí no saben nada. Claro. Están contentos de serlo. Dicen, ah, mirá, yo no soy... No, yo no soy, no. Disculpadme, pero no sé, pero me dijeron que está bueno. No, además, es piola también tener mozos o mozas, extranjeros. Ah, sí, sí. Y no dominan algunas cosas del idioma. Claro, que no solamente no saben lo que te sirve, sino que aunque lo supieran no podrían decir. Oye, esta chica no sé si era o rumana o croata, yo no sé distinguir. O daba. Europa del Este. Algo de Europa del Este. Y para mí era búlgara. Pero si usted no la escuchó ni nada. No importa, pero yo soy así. Me hago de seguir a una opinión. Y cuando le pregunté si era Malfati, no sabía ni siquiera si le estaba preguntando algo acerca de... Soy eslava, dijo. Claro, de algo. De la comida, y ni siquiera de la comida de ese restaurante, y ni siquiera de la comida de ese plato. Sí. ¿Y cómo resolvió usted tan estupenda situación? No, todo señalando con el dedo. Mire, la gente se entiende... Sí, le juro. Sí. Mucho más. Se entiende por lo indicial. ¿Por lo indicial? Lo indicial, usted, el contacto. Ah. En el sentido de índice. En el sentido de índice y el sentido percial. El más popular de los dedos. Sí. Usted señala y se hace entender. Así, esto. A ver, denme un ejemplo. Mire. Tiene razón. Es increíble. Voy a llamar a la policía. Bueno, ¿y qué era? No supo. Malfati me dijeron que era. Era... Igual yo no señalaba. ¿Quién se lo dijo eso? La búlgara. La persona con la que estaba yo. Ah. Dijo, no, soy Malfati. No hagas espamento. ¿Y estaba lleno de gente? Lleno, llenísimo. Qué raro, porque en general es un solo. No, no me di cuenta que hoy es San Fermín. Eh, San Fermín. San Fermín, sí, señor. Mucho, bien, mucho. Estuve yo recién por la avenida Cabildo, perseguido por unos cuoros. Y un veo... Junto a otros mozos vestidos de blanco. Un analista podría decir varias cosas. Sí, sí. Sí, pero es el que lo digo usted. Pero... El cierro de lo que se habrá sometido. No, no había lugar en ningún otro restaurante. Qué notable. Todo reservado. Dice, ¿tenés reserva? ¿Tenés reserva? Sí. No, no. ¿En qué sentido? De mesa. De la tercera. Dice, tengo demoras de una hora y media. ¿Para qué? Para sentarse... O sea, ¿cómo operan las demoras de una hora y media? Por ejemplo, usted escucha la radio y dice, en la General Paz hay demoras de hasta 15 minutos. ¿Para qué? ¿Desde cuándo? ¿Comparado con qué? ¿Comparado con qué y en relación a qué? Porque si hay demoras de 15 minutos para llegar desde 6 a Núñez, evidentemente está fenómeno. No, son 15 minutos más de lo que demoraría el trayecto en condiciones habituales. No sabe dónde voy, cuándo tardo, yo todo el día. Se ha vuelto europeo, usted de golpe. Usted pregunta, la Piazza San Marco, y te dicen que... Por minutos. A 5 minutos andando. Sí. Bueno, entonces voy a ir despacio para que te dé más cerca. Sí, pero es así, los informes de tránsito se los dan sumando esos minutos a las condiciones normales. 15 minutos es que la calle, el tránsito está parado 15 minutos. Bueno, y al final, ¿qué pasó con la persona acompañada? ¿Usted comió lo mismo? Sí, comimos lo mismo. Usted pide lo mismo así porque se siente menos que el mozo. No, ¿cómo? Los retornados sean caros son aquellos donde uno se siente menos que el mozo. Sí, incluso que el mozo. Tiene un complejo de inferioridad ante el mozo que lo atiende. Entonces pide lo mismo que el compañero para sentirse apoyado, para... Para no cometer una gaf. Ah, también, para no quedar en evidencia pidiendo el nombre del propietario. Tráigame a la pasiva. Eso sí, déme dos. ¿Vio usted que hay una tendencia que yo estoy registrando ahora en los restaurantes de Buenos Aires? Que la panera es mucho mejor que la comida. Ah, sí. Lo que trae la panera. No solo es mucho mejor, sino que llega mucho antes. Sí, llega mucho antes y se queda. Yo una vez que termino con la panera ya tengo ganas de marcharme. Pero no puede pedir, usted no se puede sentar. No, no, pero tiene razón. La comida que traen después de la panera es deceptiva. Sí. Porque ahora viene el pan calentito, saborizado, pizza. Una cosa, pan de pizza. Pizza, siempre con alguna de eso. Pan de pizza, usted pide pizza y antes le traen pan de pizza, está más rico que la panera. Claro. Sí. Es raro eso, ¿eh? Es todo muy raro, señor. Todo esto me llama la atención y ya he dado instrucciones a la legislatura para que se hagan las correspondientes investigaciones. Pero ¿y qué van a investigar? ¿Para qué van a poder...? No sé, pero no sé de qué me habla, pero vamos a hacer la investigación correspondiente. Primero para ver de qué me habla usted. Claro. Esto va a ser lo primero que vamos a indagar. Porque en los restaurantes ya hay inspectores. No sé qué inspeccionan, qué entran a la cocina. Pero creo que son de ellos mismos. ¿Qué, de los gastronómicos? No, ellos, los mismos dueños ponen inspectores. No se puede eso, señor. El Estado está por encima de lo individual. Yo creo que hay que nacionalizar de una vez todos los restaurantes con un menú fijo desde la quiaca hasta tierra del mismo. Ahí está. Y listo, señor. Nada de que yo quiero esto, quiero aquello. No. Menú nacional. ¿Pero cómo menú nacional? Menú nacional. Hoy buceca, es nuestra bandida. Hoy buceca, listo. Postre, queso y dulce. Vigilante. Ya, otra cosa. Por ahí hay un guiso muy pesado que es valorado en el sur por una baja temperatura. Bueno, por lo que toque. Y en la Rioja no van a estar... No todos los días va a haber el mismo menú. Hoy buceca, mañana guiso. Sí, montando y así. Pasado buceca otra vez. Y de qué dependencia... De esta. ¿Pero qué suministro? Perdón. No precisamente. No tiene rango de ministro. No. Soy simplemente el encargado de diseñar el menú nacional. Comisión Nacional de Menú Nacional. Otra vez. Que queda en la calle 89, número 2089. Con amena. ¿Usted investiga el gusto argentino ya en esa condición de funcionario? No solo lo investigo, sino que invento su existencia. Lo establece. O sea, primero invento su existencia y luego lo investigo. Coincide, ¿eh? Qué increíble. Sí, en general coincide. Esas cosas en general coinciden. Bueno, señor Barto, muchas gracias. Buenas noches. Sírvase este paquete de pastillas para el nene.